Música Aventureros y aventureras, sean bienvenidos y bienvenidas a una teoría que desempolvé de mi vieja cloaca de videos de mi canal ha hackeado Sin duda, esta teoría fue muy loca en su momento, pero sinceramente me sigue pareciendo muy interesante luego de mucho tiempo haberla realizado Y veo que aún nadie ha hablado del tema, así que hay que hacerle un merecido video, claro, agregando y mejorando todo para que sea de mayor agrado Los invito a quedarse al presente tema que plantearé en el presente video, ya que posiblemente sea una de las teorías más locas que he hecho Y una que quizás quede aún para la duda hasta después del final de la serie Debo de recalcar que también me he basado con argumentos sólidos para realizar esta teoría y no hacerla incoherente Comencemos con Teoría del extraño misterio del origen de SuperPorp Si no conocías bien que es SuperPorp o de plano este tema es nuevo para ti, te haré una pequeña conclusión de este producto de antaño SuperPorp es un jugo en lata envuelto con una envoltura morada y con una uva dibujada en el centro Este producto opera desde hace más de miles de años Este producto lo hemos visto en los siguientes capítulos que citaré a continuación Su primera aparición fue en muerte en flor, cuando Finn y Jay se encontraban bebiendo este jugo Y Jay le vierte jugo en una de sus flores a la planta que ellos cuidaban Haciendo quizás que por este jugo se marchite Su segunda aparición fue en Simon y Marcy Aquí se revela que este jugo no es algo ordinario y que su existencia es desde mucho antes de la guerra de los champiñones Pero claro, en ese momento la aparición de esta lata no nos creaba mayor intriga Su tercera aparición fue en el banquete de la princesa Pues aquí estuvimos claros que este jugo es una tradición en la tierra de U Su quinta aparición fue en el traje de Jake, cuando Finn lo bebe estando dentro de Jake Pues volvimos a notar su consumo por parte de los aventureros Su sexta y más importante aparición fue en el capítulo que lo caracteriza Púrpuro oscuro Pues en este capítulo simplemente se nos revela su procedencia y distribución Se nos muestra a Cheryl, quien es la imagen de la compañía Mas no conocemos al verdadero jefe y fundador de esta cadena de bebida También dando Finn a esta cadena comercial que ha perdurado en el tiempo Su séptima y última aparición fue en el capítulo a la medida Pues aquí se ve como el rey helado ha guardado una lata del jugo de Super Porc Seguramente la tenía guardada desde hace mucho antes Ya que para este entonces esta bebida era inconsumible Sabiendo todo lo que se nos ha mostrado en la serie sobre el extraño jugo Super Porc Pasemos directo a la teoría que es lo clave en este video Todo de mi duda se remonta en el episodio más allá de la gruta En donde Finn y Jay viajan a un mundo subterráneo, dimensión alterna O algún lugar con similitud a la tierra de U Donde todo el ambiente es púrpura Y el mayor peligro de ir ahí y no volver a salir jamás es No entrar en contacto con lo púrpura Mi pregunta es ¿Y si la esencia del jugo Super Porc es extraída de este lugar? Y de seguro se preguntarán ¿Cómo es esto posible? Si este jugo es extracto de uva Pues creo que todos debemos estar claros Que Hora Aventura no solo plantea una trama y argumento fantasioso Sino que también ha tomado cosas en nuestra realidad Y las ha plasmado en la serie de una manera sutil Y en otras ocasiones muy notorias Con esto podemos llegar a la conclusión Que Super Porc es una de esas típicas empresas Que solo quieren vender sus productos en masa Sin importar el daño que puedan causar al consumidor Creando un eslogan del producto Para que al cliente le resulte llamativo Y se vuelva un adicto a él Continuando Pues si amigos Curiosamente este lugar era prácticamente de una esencia púrpura oscura Algo que se asemeja al color y a la esencia del jugo de uva en lata Remontándonos al episodio Más allá de la gruta Cuando a Finn y Jake la princesa púrpura los purpurizó Ellos comenzaron a tener un comportamiento extraño Comenzaron a alterar sus propios nombres Olvidándose incluso de quién eran ellos Así Finn y Jake Mientras más se adentraban a esa dimensión púrpura Perdían poco a poco la memoria Al estar en contacto con la esencia púrpura Que unos minutos antes al llamado de advertencia de una de las ninfas de agua les dijo No entren en ese lugar Es muy peligroso Hagan lo que hagan No toquen la cosa púrpura Mi teoría es la siguiente Puede ser que este jugo Super Pork Si tenga extracto de uva Para que su sabor se acomode más al gusto del estafado consumidor Y para que se represente en su etiqueta Y por supuesto Su ingrediente secreto que crea una adicción casi instantánea Sea el púrpura de esa dimensión Sobre todo del charco que parecía lo principal del lugar Con los propósitos de que el cliente olvidara lo que está tomando Y no se cuestione si es bueno o si es malo Sino que solo hay que tomarlo por su gustoso sabor También quizás el objetivo principal de este producto Era que las personas que tomaran este jugo a cantidad Se les borre la memoria poco a poco Y así ellos poder tener un mayor dominio en el mundo Viéndolo del lado extremista Ya que por palabras de Sherry La ex mascota de la compañía Los métodos de Super Pork son ancestrales Dando a entender que este producto Tiene más influencia en la historia de Hora de Aventura De lo que algunos podemos imaginar Además con todo esto que menciono en mi teoría Puede ser que los humanos que quedaron en U Que ahora serían los Humanos Hayan perdido su memoria al haber bebido este jugo constantemente Y no por el paso del tiempo y su obligada adaptación En un nuevo y hostil ambiente Ya que en el capítulo Dark Purple Se vio que los Humanos consumían este jugo en masa Es decir, eran muy adictos Esto explicaría lo peligroso que puede llegar a ser este jugo Por eso Susana no quería que se siga consumiendo Y Sherry dice que la tradición no se puede perder ¿No les resulta raro eso? A continuación mencionaré dos pruebas finales para reforzar esta teoría Primera prueba Al saber que este producto era dañino Y que poco a poco tomaban un gran control en U Los grandes poderes de la tierra resguardaron la gruta por las ninfas de agua Pero igual ya era tarde Ya que SuperPorp había creado un método para hacer del jugo SuperPorp puro Un producto inagotable Por ello crearon ese cerebro que parecía ser la raíz del jugo Y que queda a la imaginación de cada fanático de la serie De la mórbida procedencia del cerebro Segunda prueba Con esto nos puede quedar más que claro Que Susan al parecer no perdió sus recuerdos Por la desactivación del chip craneal cuando chocó su nave Solo se desactivó el objetivo principal de hallar al infante Meritens Pero debido a que quizás esta quedó inconsciente en un lugar del mar o cerca de Bellotopia Estos la arrastraron hacia allá al verla muy parecida a ellos Así que le hicieron de su tribu Por lo que Susan tuvo que adaptarse a las costumbres de ellos Y así fue como poco a poco Susan fue ingiriendo este jugo a gran cantidad Perdiendo poco a poco su memoria Pero en algún punto, luego de que Finn la sacara por primera vez Luego de 13 años de estar encerrada en el subterráneo de U Esta fue poco a poco recuperando lo más básico de su memoria Descubriendo lo que hacía Super Porp con su consumidor Dejándolo de beber Y recobrando su ser poco a poco hasta llegar al punto de parecer una persona civilizada como Finn El resto de sus posiciones se los dejo a criterio de cada uno Sin duda alguna, lo púrpura o morado oscuro tiene una influencia negativa en la serie Recuerden que esta teoría expuesta no debe de ser tomada como algo 100% real Más bien, deben de tomarla como entretenimiento y una posibilidad Pero dime tú, ¿qué piensas de todo esto? ¿Estás de acuerdo con mi teoría? ¿Crees que con los pocos capítulos que quedan de serie se nos revele la verdad absoluta de este jugo? Y así mis queridos aventureros del canal Hemos terminado con una teoría más de su servidor FinnHDA Antes de decir la última frase del video Te digo que si quieres dejar tu teoría de algún tema Por más loco que te resulte No dudes en compartírmelo en los comentarios Será de mi agrado leerlo Quizás hasta me ponga en contacto para pedírtela Es ponerla en un próximo video y darte los respectivos créditos Recuerda que ya queda poco para el final de la serie Y será agradable soltar las últimas teorías que se puedan hacer Ahora si me despido mi fiel observador Y nos vemos muy pronto Momento, momento No te vayas aún Abajo en la descripción encontrarás los enlaces directos a mis distintas redes sociales Como mi página de Facebook A mi Twitter A mi cuenta de Steam A mi cuenta de Amino para Hora de Aventura Y a mi cuenta de ASS.FM Si das click de este lado irás al anterior video De este otro lado podrás dirigirte a un video random pero muy epicote del canal Aquí podrás suscribirte y estar al tanto de nuevos y super duples videos En esta suculenta P podrás aportar al proyecto que estoy llevando a cabo Y tu podrás ganar un sinnúmero de recompensas de acuerdo a tu aportación Gracias por visitar el presente video Un saludo y un fuerte abrazo